Muy buenos días a todas nuestras gente aquí estamos de nuevo en Dungeons 3 vamos a continuar con la historia pero antes gente muchísimas 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 gracias a Germain Neiro por la cantidad de consejos la cantidad de mensajitos que me está dejando y apoyando al canal sobre todo la serie espero no seguir cagándola mucho más y espero que a partir de ahora me digas bien lo has hecho bien mejoraría esto mejoría lo otro pero no la cagada que normalmente utilizo a la hora de jugar el juego bueno vamos a darle caña vamos a por las misiones gente vamos a darle toda la caña posible vamos a por la siguiente después de el pedazo de gameplay anterior que costó bastante la misión pero hoy vamos con el final de Jaina Supercreada vamos para allá gente campaña principal y la tenemos el final de Jaina Supercreada los ejércitos del mal victorioso habían asediado Dolaran pero la traicionera maga Jaina Supercreada había teletransportado a Crowley a sí misma al interior de la ciudad con un hechizo Talia dirigió entonces a las tropas al interior del centro financiero del imperio os acordáis en el anterior gameplay en el que tuvimos que empujar a Crowley tenemos que empujarlo hasta llegar a su ciudad no a Dolaran bueno pues se escapó y así que tenemos que seguir siguiendo yo creo que este espero que sí sí por fin y además el título pone el final de Jaina Supercreada a ver qué tenemos dice completa la misión del final de Jaina Supercreada esto nunca lo hago pero bueno siempre me gusta leerlo detuye todas las fisuras arcanas en el final de Jaina Supercreada en 60 segundos máximo no dejes que el corazón de la mamora baje el 75% al final de la mamá vale y aquí tenemos un señor del fosso unidad titán ofensiva de demonios con gran potencia para hacer daño tiene la habilidad de anillo de fuego let's go gente a ver si no la cagamos mucho esta vez mi heramente sale algo medio potable esperanza tengo voy a leerlo todo muy bien vamos a intentar hacer las misiones un poquito largas vale mientras el ejército del mal que estaba aguantando el tipo marchaba al interior de Dolaran la gobernante de la ciudad y bruja a media jornada Jaina Supercreada libraba un duelo épico contra el poderoso señor del foso Crowley la energía mágica rodeaba a ambos mientras luchaban ya basta no me va a detener ningún demonio poder del dólar yo te libero una magia del dólar a través de Crowley lo desterró a una prisión de maná no podría escapar de ella él solo de veras tardamos un montón en liberar a este desgraciado y ahora van y lo destierran podríamos habernos ahorrado el esfuerzo tu aliado demoníaco ha sido desterrado ahora te toca a ti a ver si a tu mazmorra le gustan mis fisuras arcanas que cojones se formaron unas fisuras en la mazmorra del mal sorprendido que distorsionaron el espacio a su alrededor la energía maligna del corazón de la mazmorra parecía atraer al poder caótico arcano de las fisuras la energía mágica estalló del interior de las fisuras y atravesó el corazón de la mazmorra que hay que hacer vale hay que destruir esas cosas pero como lo hago el mal demente pensó que la violencia siempre es la solución más evidente mientras ordenaba a sus criaturas que atacaran a las fisuras arcanas curiosamente pareció funcionar vaya con la lógica de los videojuegos ¿la has destruido? abriré fisuras nuevas y ya está deja que me tome un descansito y una poción de maná y estoy contigo en un momento pagarás por esto vale atacarán no irán atacando por cierto fijaos tenemos ya lo que es temática de halloween ya he visto lleno de calabazas vale vamos a empezar a hacer la del oro donde esta tío vale ahora esta aquí pues no no para vamos a darle todo esto y la entrada la entrada esta aquí vale esta es la entrada del perfecto vamos a empezar a leerlo un poquito todo gente porque si no al final siempre me pasa exactamente igual y empezamos a cagarla bastante fuerte vale vamos a abrirle también un poquito más por aquí vale a ver vamos a ir abriendo cositas por aquí aquí y yo como ya de la ciudad y acabemos con la maga y ya de paso podemos liberar a Crauner. No está mal el plan. No está mal el plan. Vale, y aquí tenemos otra mina gente. Esto es importante, ya tenemos dos minas. Vamos a intentar hacerlo bien, tranquilidad, buenos alimentos, relajación. Vale, vamos a intentar hacerlo todo bien, todo preparado para el máximo. Bien preparadito. Que sigan comiendo por ahí, perfecto. Aquí tenemos más minas. ¿Tenemos una mena gorda? No, no tenemos ninguna mena gorda. Vale, vamos a empezar a ver qué podemos hacer por aquí. ¿Qué tenemos de gente? Falta mínimo uno. Vamos a crear un poquito más, una sala más grande. Un poquito más grande, que no me pasa nada. Pasta tengo de momento. Perfecto. Vale. Esto lo vamos a ir abriendo. Perfecto. Ok. Y creamos uno más. Vale. A ver, lógicamente, guarida. Vamos a crear toda la guarida que podamos. Aquí tenemos más. Vale. Vale. Yo creo que con esto sobramos. A ver. Vamos a ir viéndolo poquito a poco en la estructura gente, porque después me pasa lo que me pasa. Vamos a construir. ¿Esto qué es? Dice... Los portales se construyen en el vórtice uno por cada demonio. Cuando un demonio muere, regresa al portal y resulta lentamente usando maná. Vale. Vamos a ir viendo cómo es la sala del maná. ¿Esto qué es? El maná se almacena en el canyon y tus demonios pueden extraer más maná del entorno. Vale. Pues entonces tenemos que investigar esto ya. Vale. La sala de los demonios está aquí. Vale. Como la sala de los demonios está aquí, vamos a hacer esta sala que sea la de maná. Vale. Vamos a hacer esta sala del maná. Esta va a ser la sala del vórtice. Y vamos a poner a trabajar aquí nuestros demonios. Bien. Para que se construya maná. Genere maná. Genere maná. Bien. Que no nos pase como en el anterior vídeo. ¿Esto qué es? Reliquenio de maná. Si se construye una creada, hasta dos demonios pueden estar hermanas del ambiente. Vale. Eso es lo que tengo que construir. Vale, tengo que construir ahora. Perfecto, aquí tengo otra mina. Tengo que construir el que esté aquí cerca. Vale. Vamos para acá. Lo puedo también construir aquí si me hace falta. Que yo creo que lo... No, aquí vamos a construir la prisión, gente. No, vamos a construir... La prisión debería ser por la entrada principal, yo creo. La prisión debería ser por la entrada principal. Que vamos a hacerlo de siempre. Estos son tres, perfecto. Vale. Perfecto. Que empiezan a hacer las construcciones. Vamos a seguir haciendo todas estas cositas, eh. Vale. Esto por aquí. Vale. Construcción. Podemos empezar a hacer ya el taller. El taller lo podemos empezar a construir. Y esto vamos a crear otro para que te vaya trayendo el mana para acá. ¿Esto qué es? Vale. Vale, me da los males. Esto sigue siendo para los demonios. Vale. Taller. Aquí caben dos máquinas. Y son las que vamos a poner. Una y dos. Ahí lo tenemos. Vale. Vale. Esa no. Esta es lo que vamos a hacer por aquí. Y esta se va a hacer la sala. Deberíamos salir ya, ¿no? La tenemos producción aquí. Vale. Vamos a ir, ya digo, muy lentamente. Necesitamos maldad. Así que... Uy, perdón. Tenemos que empezar a subir. Vale. Como tenemos que empezar a subir... Vamos a... Esto no lo puedo investigar ahora mismo. Así que... No, 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 no. Vale. Pues vamos a empezar a investigar esto. Dos. Perfecto. Vamos a coger un poquito más de mina. Vale. Y aquí empezamos a construir un poquito más. A ver. Nos falta uno. Y vamos a coger dos para después en el futuro para el tema del maná. Venga. Pues nos vamos, gente. A ver. Vamos a coger todos nuestros amigos. Joder, me equivoco siempre, tío. Aquí está. Let's go. Vale. Vamos. Venga. Vamos para arriba. A ver. ¿Dónde tenemos el primero? Creo que lo más rápido... Va a ser entregar por aquí arriba. Vamos a abrir el de arriba. Vamos. Vamos todo para acá. Bien. Vamos a por la pícara. Debería empezar a separar un poquito los grupos. Los melees a los no los melees. Pero bueno. Vamos. No. No. Bien. Otro guerrero. Venga rápido. Hostia, que tenemos uno aquí. No me da cuenta. Perfecto. Bien, ya tenemos un fábrica del mal, esta. Por lo tanto, podemos investigar los naga. Que son para empezar a curarnos a la gente. Perfecto, gente. A la misma vez, lo que podemos hacer es... Crear uno más. Bajar aquí. Crear un naga. Coger el naga. Traerlo para acá. Pedirnos en la parte de arriba. No temáis, valientes héroes de Dolaran. Expulsad a esta progenie malvada. Hoy es el día de la paga. Vale. Vamos a curar un poquito. El otro está aquí. Pero para llegar... No, no se tarda tanto en llegar, eh. Creo que deberíamos cogerla. Pero me falta muy poca... A ver un segundo. Y este... Ahí está. Curamos un poquito. Al que está más tocado. Let's go. Ahora. Ojo. Vamos a curar un poquito. Let's go. Voy a esperar a que tenga el tiempo de reutilización de bomba de fuego. Y le da... No, 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 no. No, no, no. Que no nos pegan, gente. Malicia. Vale. Va a caer uno. Espero que no. Aguantar. Perfecto. Trabajo hecho, gente. Nos vamos. Trabajo más que hecho. Perfecto. A ver. Investigación. Tenemos que empezar a construir esto. Vale. Y aquí deberíamos empezar a construir. Que es con la construcción. Esto es lo que nos faltaba en el anterior gameplay, gente. Esto es lo que nos faltaba. Eso es lo que nos faltaba. Construcción. Vale. ¿Qué más podemos construir? Necesitamos trampas. Vale. Necesitamos trampas. Para eso necesitamos esto. Que ya lo hemos hecho. Trampas. Esto. Esto principalmente. Necesitamos esto y estas dos. Pero bueno, ya con esto... Bueno, es que este es buenísimo, gente. Vale. Ya tenemos más o menos las trampas hechas. Vale. Cogemos... Uy, me gustaría más tener uno más de estos. Pero bueno. Colocación de trampas. Ya podemos empezar a poner trampas. Todavía no tengo suficiente, ¿no? Necesitas un... Vale. Necesitamos uno de estos ya. Construcción. Y empezamos a construir esto. Esto es el tambor. Esto es... Puesto de guardia. No, esto no es, gente. Esto no es... Necesitamos... Un cementerio también necesitaríamos. Cementerio. Vamos a investigarlo. Los chucubos también. Necesitaríamos una cárcel también. Necesitamos un montón de cosas, gente. Vale. El pecerio no. No me hará falta. De momento. Vamos a investigar uno más. Ahora sí necesitamos oro. Así que, por favor. A poner oro. Y... Podemos hacer uno más. Creo que me hará falta uno más. Uno arco más. Vale. A ver. ¿Qué podemos construir ya? Podemos construir... Esto lo hemos hecho. Y esto. Necesitamos un cementerio ya. El cementerio lo podemos crearlo antes. Antes de llegar. ¿Por qué no? ¿Cementerio aquí? Quedamos el cementerio aquí. Vamos a crear el cementerio aquí, gente. Espero que no me rompan las estructuras esto. Vale. Vamos a dejarlo aquí antes de que entre a la mina. A la mina, no. El corazón de la mamorra. Yo creo que con esto de momento... Vamos bien. Vamos a poner el cementerio grande, coño. Vale. Perfecto. Perfecto. El comedero también lo vamos a ampliar un poquito. Vale. Cementerio creado. Y después del cementerio... Ya veremoslo como lo hacemos. Esto lo tenemos aquí. Y esto es lo que tenemos que hacer. Que esto es lo que utilidad. Esto es. Construye cuevas utilizadas. Lo que se utiliza. Podemos usarla para proteger trampas o demás. Así que tenemos que hacer esto. Y esto necesita... ¿Cuánto tamaño necesita esto? 250 de oro. Así que necesitamos seguir picando aquí. ¿Qué queda? Tres minutos y medio y empiezan a venir las... Un monstruito se balanceaba. Mientras yo lo destrozaba. Como veía que no escaparía. Fue a llamar a otro monstruito. La Yaira que toca pelotas, ¿eh? Sí, señor. Venga. Vaya, tenemos suficiente. Venga. Construcción. Tenemos espacio suficiente. Tenemos espacio suficiente para uno. Vale. Habría que crear otro más, ¿no? Pues venga. Vamos a crear otro más. Yo creo que con este espacio tendremos de sobra. Para otro más. Para empezar a hacer trampas y demás cosillas. Mirad cómo vamos de maná. Bastante bien de maná ahora. ¿Se puede venir este a hacer maná? Sí, está haciendo maná. Perfecto. Perfecto, gente. Ya lo tenemos. Venga, llevan la pasta. Llevan la pasta. Vamos. Está ahí el gran ñiqui. Venga, 540. Un poquito más. 28. Vale. Ahí lo tenemos. Tenemos 14 cajas. Ahora ampliamos también un poquito lo del pollo. Van a venir enseguida, gente. De maná vamos bastante, bastante bien. Vale. La construcción. No, esto no. Esto. 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 No lo puedo porque necesito 250 de oro. La WTF. Ya la tengo. Vale, ahora sí. Vale, ahí tenemos las dos cajas. Yo creo que con esto sobrado de momento. Perfecto. Pues tenemos dos demonios que van a resucitar solitos. Tenemos suficiente maná para que resuciten. Tenemos el cementerio aquí. Nos faltan las trampas, gente. Nos faltarían las trampas. Esto sería uno. Y esto sería otra. Y otra puerta aquí. Para el cementerio. Y esto nos faltaría 400 de oro. A ver si podríamos poner uno ahí. Perfecto. Venga, 36 segundos, gente. Nos falta un pollete. Están picando, ¿verdad? Estamos cogiendo oro con un cerdo de test. 7.000. Vale. Venga, bien, bien, bien. Vamos a coger un poquito más de sala de pollos. ¿Esto cómo va? Voy a coger un poquito más y ya tenemos todo de pollo también. Venga, esperando estoy. ¿Habrán puesto algo? No, no han puesto nada. 21 pavos, 22, 25 pavos. 0 de 26, 0 de 27. ¿Están ya? ¿Quién está pegando al salón del trono? Vamos a estar aquí ya. ¿Eh? ¿Están atacando? ¿Están atacando? El salón del trono. Vamos. Hay enemigos en la mazmorra. Vale. Han puesto las puertas, pero falta... Hay mana para que se resuciten. Cojones, ya me salía. Vale, esta es la última que nos queda. Antes de que venga toda esta gente a por nosotros. Bien. Ya nos están atacando, ¿no? No, ya nos están atacando. Venga. Bien. Por el mal absoluto. Ahora tenemos. Dios, como mueren los diablillos, tío de rápido. Sería bueno... ...investigar un poquito lo de los diablillos, ¿verdad? Día de la paga. Vale. Tenemos muertes aquí y se van convirtiendo en zombies y demás. Perfecto, gente. Bien, 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 bien. Creo que va mucho más estructurado, gracias a los consejos, como os he dicho antes, que en los anteriores gameplays. Mucho más estructurado todo. Tenemos un mana... Vale. Vamos a empezar a atacar otra vez. Vale, voy a hacer un poquito más grande esto. Por si podemos hacer un poquito más... La sala, ¿cómo va de mana? Vale, es que está casi al 100%. 400. ¿Esto cómo va? 4.700 todavía. Vale. Y esto es la sala... 2.000 y pico. Y la sala esta... 0. Bien. Aquí tenemos ya zombies, ¿eh? Puertas... Ah, estructuras, tío. Tengo que poner más trampas. ¿Qué me falta aquí? Una aquí... Otra aquí... Otra aquí... Y otra aquí. Perfecto. Otra trampa aquí... Otra trampa aquí... Y nos faltaría... Una cajita más. Si se produce una cajita más, la pongo. No, no tenemos. Así que... Fuera. Vamos. Vale. Esto también está... Uh... Está abierto, ¿sí? Esto va a ser mucha tela, yo creo, ¿eh? Va a ser mucha tela. Hay que cortar para el mismo. Para la misma sala. Vale. Aquí vamos a hacer esto. Y aquí lo que vamos a hacer va a ser coger... Y... Y yo creo que vamos a hacer aquí la cárcel, gente. Vamos a hacer aquí la cárcel. Ve, la misma ha entrado, yo creo, ¿eh? Yo creo que vamos a hacer aquí la cárcel, sí. Y está enseguida al lado la sala de tortura. Para los esqueletos. Tenemos los no muertos y los esqueletos por aquí. Perfecto, tío. Me está gustando. Me está gustando cómo estamos construyendo esto, tío. Bien. Vamos a coger el oro ya que estamos aquí. Ya que están picando. Esto cómo vamos a la sala de... Mmm... 600. Vamos a construir aquí, ya digo, el cementerio. No, de ahí hay que investigarlo entonces, ¿no? La cárcel, gente. Se ha encontrado una nueva sala en la mazmorra. Joder. Pues un montón de... Perfecto. A ver, construir... 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 La cárcel. Aquí tenemos un montón. Joder, tenemos un montón de... Vámonos para allá. La traemos aquí. Perfecto. Vale, entonces esto lo hemos puesto todo, ¿no? Joder, pues así podemos un montón de cositas. Vamos a poner otro por aquí. En la puerta. Vale. No puedo ponerla... Ahí puedo ponerla. Y ahí puedo ponerla. Ah, no me deja ponerla en el lateral, tío. Ahí tampoco. Bueno. Falla. Pero yo creo que con esto ya... Uf, la... Lo que es... La cárcel se queda un poquito... Mej. Vamos a hacerlo un poquito más grande. Vamos a seguir para arriba. Un poquito. Aguántate un poquito, guapa. Un poquito. Que lo quiero hacer bien. Que siempre después voy con el culo apretado. Y hoy... No sé. Estoy bastante cómodo. Llevo un tiempo sin jugar. Y... Lo estoy cogiendo otra vez con canes el juego, ¿eh? Vamos. Vale. Ahora ya tenemos una cárcel en condiciones. Estos... No sé. Es que salen de diferente color. Aquí tenemos un poquito más de maná. Si hace falta. No quiero romper esto, ¿eh? Vale. Venga, manos para arriba, gente. Podríamos investigar también esto. La cervecería. Y esto. Vale. De tal manera... Que esto le queda poquito también. Y empezar a hacer la cervecería aquí en el lateral. En el lateral. Va a ser mucho tela esto. Empezar a hacer la cervecería aquí. A ver qué hice. Yo creo que con esto... Vamos bien. Aquí vamos también un poquito justitos ya. Voy a abrir aquí. Deberíamos salir ya, ¿eh? Pero... Espero que no se me pegue el ahorro. Estoy... Ahora mismo estoy pensando más en... En lo que es la distribución del... De la mazmorra. Que... Que lo que tendríamos que hacerlo. Ahí tenemos oro. Aquí tenemos más oro, ¿eh? Vamos a abrir por ahí cuando se pueda. Oro. Hay que pagar a la gente. Vale. Venga, vámonos para arriba. Mientras vamos para arriba. Vamos a cogerlo. Que si no, al final no salgo de aquí. Venga, vámonos. Venga, vamos. Por cierto, no tengo mucho oro. Por cierto, no tengo mucho oro. Vamos a dejar que piquen. Uh, what the fuck. Qué mala suerte. Podríamos ir a ir a la misión esta que tenemos aquí o vamos al campamento, gente. Vamos al campamento. Vamos a romperles el 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 campamento. ¿Esto qué es? Empezación de armadura. Si ocular daño e inflige la criatura de la armadura enemiga no se toma totalmente en cuenta. Pues prefiero venir por acá que venir por este, ¿no? Sabía que me necesitarías. Perfecto. Vale, ya tenemos uno por aquí. Vamos a continuar. Que no nos ataque mucho. Uh, mira. Vamos por esta misión. ¿Cómo puedo llegar yo? No, esta es la misión principal, ¿verdad? Sí, esta es la misión principal. Hay que ir limpiando todo esto, ¿verdad? O sea que sí o sí tenemos que ir bajando. Ok. Pues nada, para abajo. A seguir reventando. Mientras conseguimos oro, conseguimos cajas de herramientas, o sea que... Vamos primero a lo que vamos. Mira la adorna cuánta vida tiene. Vale. Perfecto. Va a caer rápido esta vez. Vamos. Vamos a investigar, gente. Lógicamente vamos a subir un poquito esto. Lógicamente vamos a subir también un poquito esto. Y esto también lo vamos a subir un poquito. ¿Cuánto queda? Siete minutos. Cogemos este del mal y ya también nos volvemos, ¿eh? Lentamente, el ejército del mal obeso avanzó y robó la ciudad. Un momento. ¿Ese de ahí no es Crowley? ¿De verdad la muy idiota dejó que lo encerraran? Con el tiempo que nos ha costado ese zopenco. En fin, quizá podamos usarlo como carne de carne. ¿Lo liberaremos? ¿De veras? En fin, un príncipe del infierno es peligroso. ¿Acaso ha sido muy peligroso hasta ahora? Destruyó la muralla de la ciudad y luego se dejó desterrar. Tengo la sensación de que hasta el último goblin de mi ejército habría sido de más ayuda. Además, cállate, dale a buena. Vale, yo creo que abrimos la puerta y no podemos volver, ¿eh? Aquí tengo los chiquitines, está bien. Vale. ¿Creías que ya habías acabado? Sigo siendo Jaina supercreída y en el nombre de la luna te arrancaré ese corazón negro. Quiero decir, te castigaré. Todavía tengo unos cuantos ases en la manga para reforzar las fisuras arcanas. Bueno. ¿Esto por qué no puedo romperlo? A ver. ¡Ah, no! ¡Que se pueden cerrar las puertas! ¡Ostras! Yo no sabía que se puede cerrar las puertas. Vale. Eh... Construcción. Esto. No puedo. Bueno, pues esto se va a convertir ya en... No puedo construirlo. No puedo. No puedo. Me da igual. Venga. Aquí una y aquí otra. Perfecto. Venga. Pues vamos a empezar a... Vamos a traer esto más por aquí. La sala. Vamos a empezar a buscar otra más. Vamos a apagar también aquí. Empezar a buscar otra mina más. Esto lo ponemos lo de la horda. Lo quitamos para que vayan teniendo gente. Y vamos a ir buscando... Oro. 75 de oro. 75 de oro. Pues nada gente. A seguir. 75, 75, 75, 75. 75, 75. Vamos a encontrar... Oro de sobra. Ok. Ahí. Más oro. Bien. Yo creo que está todo más o menos... Entre la propia... Mira, aquí tenemos mina. 75... No, aquí no tenemos mina. Tenemos mana. Estamos ya también bastante servidos. En serio, no hay una mena aquí. 75. Vamos. Llevar la pasta. Qué raro, tío. Que no haya otro más por aquí. Por cierto, ha muerto uno. Aquí se ha muerto. Dolaran era una metrópolis capitalista y sede de numerosas instituciones financieras. Aunque últimamente los habitantes que vivían fuera de Dolaran estaban un poco hartos de los que vivían en ella y querían más independencia. Obviamente lo tenían bien pensado y ya habían forjado varios planes con buena base para asegurarse de que nada fallara. ¿Y qué van a hacer? Vale. Voy a por el nido. ¿Quién? No tenemos pasta, pero no son... No están atacando el salón del trono. ¿Quién? ¿Por qué están atacando solo el trono? ¡Uh! Vete de diamante infinito, pues ya está. Ya sabemos donde tenemos aquí la mela de oro. Ya tenemos aquí la vitalicia. Ya está, ¿no? ¿Ha terminado esto? Sí. Ya tenemos aquí más a la vitalicia, gente. Sala vitalicia. Ya con esto nos olvidamos de la pasta. Por un tiempecito. Lo que sí voy a hacer, gente, es investigar minions, gente. Minions más. Porque sí lo voy a necesitar. ¿Cómo va la sala? Son 4.000. Va a ser la sala de 4.000, o sea que perfecto. ¿Por qué os lleváis las pastas? Dejadlo aquí. Perfecto. Perfectísimo, gente. Creo que lo tenemos ya todo hecho. Nos faltaría... Vale, esto no tiene que ser. O sea que esto ya se va a quedar ahí. Nos faltaría la sala de tortura. Que es la que vamos a hacer a partir de ahora mismo. Esta va a ser la sala de tortura. Sí, se puede quedar así. Para que sea más o menos cuadradita. Aquí no lo vamos a romper, lógicamente. Vale. Y todo esto... Construcción. Vamos a ir construyendo ahí, ya está. Y aquí también se puede construir entonces. Ah, interesante. Mira, esto tampoco lo habíamos probado, tío. Ahí ya está. Han entrado enemigos en la mazmorra. Vale, que entren. Es bestial. Es que es bestial esa... Es que es bestial, gente. Esta trampa es bestial. A ver... Esto tiene que ser la sala de tortura. Pero para hacer la sala de tortura... Debería investigar... Esto. Puedes investigar pregambios de salón. Perfecto. Necesitaría investigar la sucubo. Y necesitaría investigar esto. Vale. Entonces, debería venir aquí... Y hacer la sala de... Cámara de tortura. Ahí lo veremos. ¿Por qué? Vale. Uno. Vale. Ya está. ¿Baja mucho la vida? Hostia, baja un montón, tío. Hay que tener una buena... Una buena distribución, eh. Para que llegue todo el mundo a todos los sitios. Ya está, ¿no? Ya está. Ahora sí. Ya tenemos dos salas de tortura. Bien. Esto que le queda. 13.000. Le queda bastante. Así que yo creo que esto lo que vamos a quitar de aquí. Y que vayan para allá. Ah... Vale. Creo que todo demás está bastante bien. Así que... Esto está bien por aquí. Perfecto. Un momento. Esto está muy bien por aquí. Vale. Vamos a investigar dos más. Uno más, por favor. Uno más. Esto está investigado, ¿verdad? No está investigado. Pues ahora, investigado. Bien. Pues venga. Vamos para arriba. O eso. Cojo el ejército, gente. Ponemos ya dos sucubos. Una. Son 750, eh. Aunque podríamos meterle otra más. Un no muerto, gente. Necesitaríamos no muertos, ¿verdad? Eh... No tengo investigado yo mucho en dañando muerto. Tengo más esto y esto. Aunque esto debería ser también poder de... Si es un demonio, ¿no? Son de ellos. O sea que... Las sucubos también estarían de aquí. Vamos a coger uno más. Son 450. Vamos a hacer una sucubo más y nos vamos. Vamos. Cogemos una sucubo más y nos vamos. Son 750. Sucubo más. Perfecto. Y... Ya que nos cogemos. ¿Cogemos uno muerto por cogerla? Cogemos uno muerto, venga. Venga. 500. Senta que tengamos 500. Let's go. Vale. Pues venga, vámonos. Otro por aquí. Los zombies se van a quedar, lógicamente. Uno. Y let's go. Venga, para arriba. Yo creo que con esto... Vamos a ir bien. Tranquilos por lo menos. Vamos a ir tranquilos por lo menos. Podemos mientras seguir investigando. Un poquito más de vida. Para ellos. Un poquito más de... Me metemos más a los demonios yo creo. Y allá un poquito más. Vale. Ya tenemos aquí orcos que están a punto de subir el nivel. Goblin que ya van aquí. Perfecto. Let's go. Vámonos. Vamos. Vamos que nos vamos primero por las pequeñitas. Y después vamos por el tocho. Lo que no tengo. Estoy bien, hombre. Estoy en bestia, hombre. Bestia. ¿Cuál es la caseta? Esta? Sí. Para terminar con esta zona. Seguimos evolucionando un poquito más Se han evolucionado un poquito más Los tanquecetes Vale, aquí tenemos otra Vamos a por una Y vamos a por este Tenemos dinero de sobra También quiero saber cómo va esto Oro Eso me Mira cómo suben de nivel Seguimos subiendo Vamos a subir un poquito más Por cierto que podíamos aprender Esto no lo hemos hecho Todavía no lo hemos hecho Todavía ninguno Vamos a coger el árbido Podemos hacer el teletransport También Que lo habéis dicho también Y no lo hemos hecho nunca Y tenemos manada de sobra A ver Vamos a repartir estrategia Que me ha parecido Muy buena esa estrategia Vale Vale Palmao Perfecto Ahora me ha caído alguna He vuelto a encontrar Mi varita de fisuras arcanas Más dos Ahora veréis lo que es bueno Vale Fisuras más tochas Vale Vale Ejo ojo Esto que es Degeneración de vida Tú Para acá Perfecto Que vaya regenerando solo vida Eso va a ser bestial Esto Esto Un plástico del mal Que amaba las conquistas Había entrado en la plaza Donde Crowley estaba preso Unos finales arcanos Parecían sostener la prisión Seguro que se romperían De unos cuantos golpes Y sacarían al señor del foso De su aprieto No pensabas eso de verdad ¿No? Hora de La fisura arcana Toma eso Y eso Crowley era libre El señor del foso Agradeció su liberación Con un tremendo rugido Y acto seguido Se puso a abrazar Buenazos Esto parece una barbacoa Vale Ya puedes hacerte valor No te hemos invocado Apoyado y liberado De la prisión Porque sí Jaina ¿Me oyes? Es hora De morir Ha dicho el libro aquí Y acabaremos con esto De una vez por todas Ya he derrotado A tu lacayo demoniaco Una vez Y pienso barrer El suelo contigo Vale Podemos seguir avanzando Entonces Bueno, venga Vamos Vamos para adelante Venga Todo para allá Hay que matar A hacer la inserción No podemos dejarlas vivas Aquí Vale Vamos a ver 13 Vamos Uh, que bien No va a venir esto Gente Vamos ¿En serio Podemos avanzar? No hay nada Sí Ya está Jaina aquí Lo hemos hecho tan bien Lo hemos hecho tan bien ¿Por fin has venido a jugar? Te he estado esperando Pues claro que me has estado esperando Acabamos de luchar en las puertas de la ciudad Si es que tu cerebro de mosquito es capaz de recordarlo Es cierto Aunque te doy la bienvenida a la academia de magia de Dolaran Aquí tienes tu primera lección de combate mágico mortal Hora del curso de introducción ¡Muere! Vale ¿Está aquí Jaina? Jaina, perdón Todo para ella Todo para ella Todo para ella 250 ¿Ya has tenido suficiente o quieres más? ¿Muoverse? ¿Crees que con eso bastará para derrotarme? Te voy a mostrar todo un mundo de dolor Oh, oh Vale ¿Poquitos? Apartarse de bien, apartarse Pero bueno, me da igual Día de la paga Me voy a quitar eso Porque no te he dado ni puto caso De momento no ha muerto ninguna Vale No te dolarán Da igual ¡Muere! Vale Vale Para se curen Bueno, aguantan un montón, eh Aguantan un montón Voy a seguir investigándolos, tío Aguantan un montón En daño de Jaina Y con los dos geles que tenemos aquí Aquí este sí que va a morir Igualmente tiene que caer, tío Se te ha acabado el tiempo Moverse Vamos Tiene que morir, tío No me jodas Tiene que morir Otro que ha caído Pero ya está El fin de Jaina, gente Adiós Adiós Sí, señor No te vas super querida, logro Esto no puede Ser el fin El bien Vence Siempre Cualquiera diría que Sailor Supermoon no había hecho los deberes Esperemos que también se quede muerta Podríamos convertirla en no muerta ¿Qué dices? Qué vida tan maligna y maravillosa Hasta a mí me ha hecho gracia ¿En serio? Pero si eres la buena Bueno, de alguna forma tendré que desarrollarme Veo que hemos caído ante el mal Negarlo resulta agotador ¿Acaso esto es una especie de truco? ¿En serio? ¿Pero qué has hecho? Primero Grimli y ahora Jaina No esperes piedad alguna Te encontraré y te detendré Mi ejército se aproxima a Dolaran Cuando llegue Hablaremos Aquí te espero Aunque odio tener que interrumpir estos diálogos tan interesantes Thanos todavía era un poderoso adversario Para el que Talia todavía no estaba lista Así que no había de qué avergonzarse por huir de él Para conseguir más poder antes de enfrentarse a aquella batalla Ah, así muy descafeinado, tío El final de Jaina Pensaba que iba a ser otra cosa Pero bueno, no está mal Si lo ha convertido en... Espero que lo convierta en la muerta ¿Se puede salir de comas? Ahí está La poderosa Jaina supercreída También estiró malvas Y crió la pata ¿Eh? Eso no tiene mucho sentido Esto es lo que pasa cuando contratas a traductores Que solo pasan el texto por el traductor de Google Hostia Bueno, centrémonos Jaina había muerto Italia y el ejército del mal legendario Se fueron antes de llegar Thanos Poco después Este contestaba lloroso El cuerpo de su compañera Y de nuevo Dejó escapar un larguísimo Nooo De manera sospechosamente similar A cuando murió Grimli Hecho que por supuesto No tuvo absolutamente nada que ver Con el presupuesto limitado del juego Es el mismo dibujo Nada que le han puesto esto, tío Mientras la flota partía para el continente Cuando el ejército hubo llegado a tierra firme Talia quemó las naves Ya no le servían de nada Sí, sí Los villanos no son fans de la planificación Después El ejército del mal cruel Avanzó por el campo Hacia un lugar en concreto Llamado Serenidad Serenidad, gente Bueno Esto ya lo veremos en el siguiente gameplay Así que nada, gente Espero que os guste Como siempre Digo y nos vemos en el siguiente vídeo Chao